La verdad que he conseguido algo que creo que sea lo que he intentado conseguir, fui pensando en Iker exclusivamente en disfrutar de la carrera, en quizás un poco a poco produciendo de forma progresiva la forma para la última semana, quizás para una victoria de etapa y bueno, luego día a día, etapa a etapa, pues las cosas han ido mejorando, las sensaciones también, me han permitido disfrutar mucho en la carrera y finalmente conseguir el mayor de otros, pues la verdad que estoy contentísimo y la verdad que ya lo he hecho en algún otro sitio y sobre todo estoy siendo agradecido a la afición, ellos han sido los que me han motivado para exportarme de una forma muy dura a la hora de exportar mi recuperación para llegar a estar en la salida de la Vuelta a España y estoy seguro que sin el apoyo de todos ellos no había estado en la línea de salida a CERN, entonces esta victoria es el de todos ellos.